La tarde continuará templada cálida con cielo parcialmente nublado. Mañana tendremos un comienzo de jornada frío, habrá nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará templada cálida con progresivo aumento de nubosidad de humedad desmejorando por el suroeste con lluvias y lloviznas aisladas. El sábado se espera un inicio de jornada frío con mucha nubosidad en las costas este y sudeste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. La tarde continuará templada cálida con cielo ligeramente nublado. En capital y zona metropolitana la tarde seguirá fresca templada con cielo parcialmente nublado. En los próximos días estará frío en la mañana, evolucionando de fresco a templado en la tarde con progresivo aumento de nubosidad de humedad desmejorando nuevamente en la tarde de mañana con probables lluvias y lloviznas aisladas.